¿Vieron todo lo que me quitó? Me quitó como 10 de vida en un instante. Me quitó como 10 de vida en un instante. Me quitó como 10 de vida en un instante. Me quitó como 10 de vida en un instante. Me quitó como 10 de vida en un instante. Me quitó como 10 de vida en un instante.